Precisamente sobre la conmemoración de este 18 de octubre, conversamos acá en CNN Prime con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Alcalde, gracias por estar en CNN Chile. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes. A su juicio, ¿qué se conmemora este martes? Bueno, la verdad es que yo soy un convencido de que efectivamente el 18 de octubre se produjo una explosión por la no solución de temas históricos en nuestro país. Creo que es un error tratar de esconder la necesidad de hacer cambio y sí creo que no se tiene que justificar la violencia por ningún motivo. Por supuesto que yo no lo hago y ni lo hice en aquel tiempo ni lo voy a hacer ahora, pero creo que lo que hay que hacer es construir juntos el futuro de Chile y por eso creo que es tan importante un acuerdo pronto sobre el tema constitucional y no seguir chuteando la pelota para adelante. ¿Y cree que en estos tres años se ha avanzado en alguno de los campos que tanto se manifestaron durante esos días? Mira, creo que hay algo en el proceso que de por sí es muy valioso. Primero, se enfrentó a una situación de una violencia inusitada, brutal, que derivó en un proceso democrático, constituyente, que creo que se lo farrió la gente más extremista, se lo farrió una izquierda maximalista que lo que quiso hacer fue reimplantar un modelo completamente distinto sin reconocer algunas virtudes de la igualdad ante la ley, la democracia, el emprendimiento, obviamente la provisión de servicios, tanto desde lo estatal como también con algunas alternativas privadas. Y todo eso, obviamente, lo que hizo el octubrismo que se tomó la convención fue hacer fracasar, se farrearon un proceso que era crucial. De hecho, lo dice Mayol hoy día en una entrevista que claramente se farrearon una tremenda oportunidad. ¿Pero le parece correcto, no sé si la palabra simbolizar o centrar todo en el proceso de una nueva constitución respecto a lo que se pedía en ese 18 de octubre del año 2019 o a partir de ahí? Claro, por cierto que no, no me parece correcto. Sin embargo, creo que Chile dio una muestra mundial de responsabilidad cívica, generando un proceso y tratando de brindar una solución. Por lo tanto, quienes pedían esos cambios incluso maximalistas tienen que entender que hay un valor en todo el proceso que ha tenido Chile durante estos años. Sin embargo, soy un convencido que hoy día, con un acuerdo político, se pueden hacer modificaciones profundas que evidentemente solucionen el problema de la salud pública, la educación y sobre todo la delincuencia. Escuchamos al presidente decir que iba el gobierno como perro a atacar la delincuencia y como yo dije hoy día, espero primero que le pongan dientes al perro y segundo, cuando el perro ataque a los delincuentes, que le demos el apoyo necesario para que después no estemos diciendo, no, oye, en realidad, ¿sabes qué más? Guárdense. Oiga, y ya que menciona la palabra del presidente Gabriel Boricheón, ¿cuál es su reflexión cuando escucha una expresión como esa? En realidad, principalmente porque él mismo, prácticamente todos sus ministros y todo su sector político, fue muy crítico con carabineros desde el 18 de octubre de 2019 en adelante. Ahora hemos visto cómo se instaló una actividad que es la arqueología de tweets del pasado y que están pidiendo disculpas. Hoy día se reunió el ministro de Economía con la ministra de la Mujer y de Equidad de Género. no sé si Panapé le disculpa a la institución de carabineros porque se recordaron tweets en contra de ellos muy fuertes algunos con gravato, algunos con agresiones verbales entonces, ¿qué le parece a usted que ahora diga esa frase? por ejemplo, el presidente Gabriel Boric de que van a ser perros para enfrentar la delincuencia con todos los antecedentes que hay detrás de las expresiones que tienen ellos sobre carabineros en el pasado mira, creo que ninguno se tiene que poner en la superioridad moral de estar con el dedo a cusete diciéndole al resto lo que tienen o no que hacer primero quiero decir eso porque yo tengo un matiz con relación a algunas personas de mi sector que han salido a guillotinar casi, ¿no es cierto? la credibilidad del presidente por estar transparentando que teniendo el poder se da cuenta que puede haber cometido errores en el pasado o que los cometió tal vez nos gustaría que fuera un poco más explícito y ahí yo hago una distinción una cosa son las declaraciones del presidente y otra cosa son las acciones por lo tanto, yo le voy a dar el crédito y voy a esperar que haya coherencia entre esas declaraciones ya contrarias a esos tweets anteriores cuando se transformen en acciones ¿y cuáles son las acciones? entonces, para centrarme bien en lo que está diciendo este cambio de discurso bien enfático de las autoridades actualmente ¿usted les cree? ¿o al menos les da el beneficio de la duda? para creerles necesitamos que tomen acciones concretas contra la delincuencia cuando dice él, ¿no es cierto? que van a salir como perros contra la delincuencia me gustaría ver a mí un apoyo más decidido a las policías poniéndole máxima urgencia al proyecto al estatuto de protección de las policías que sigue en el Congreso también a la ley para perseguir el crimen organizado y el narcotráfico todavía en Chile quienes se hacen de dinero mal habido a través del narcotráfico aunque los aprecen el dinero puede seguir y el patrimonio en el resto del clan esas son cosas que han cambiado hasta en Colombia entonces cuando el presidente dice quiero o sea, yo cambio mi postura no sirve que sean solo declaraciones lo que necesitamos es que sean acciones entonces, con humildad lo que hay que hacer también es entender que la gente en la casa lo que necesita es que la política busque entendimientos y por lo tanto yo le doy la mano al presidente le extiendo la mano para buscar un gran acuerdo en seguridad nacional porque me parece fundamental esa le pregunto en todas las encuestas sale la delincuencia y la seguridad el primer tema a solucionar por parte de las personas ¿los vecinos de Puente Alto también coinciden en eso? por supuesto este es un tema que junto con la inequidad urbana que es uno de los temas también que nosotros sabemos que es fundamental la salud pública las pensiones el tema de la delincuencia queremos que es fundamental afrontarlo no puede ser que hoy día tengamos bandas utilizando armamento de guerra en Chicureo en la calle en Puente Alto y en otros sectores y no tengamos un estatuto de protección de las policías para darles todo el apoyo para que vayan a perseguir esas bandas y a quitarles el armamento y dejarlos con la pólvora mojada como se diría sacarles el armamento que les da poder para sembrar el miedo entre la gente y también hay que quitarles el dinero que les permite comprar voluntades actualmente los funcionarios carabineros están no sé si existe la palabra así que quiero pedir excusas desempoderados no sé si entiende a qué me refiero en su actuar sí sí por cierto que le entiendo yo creo que carabineros necesitan apoyo rotundo eso no significa y quiero ser muy claro que haya que hacer vista gorda con situaciones de derechos humanos por cierto que el desde la institución tiene que ser resguardar no es cierto en su actuar los derechos humanos sin embargo hemos visto que la delincuencia hoy día se siente con libertad porque entiende que justamente hay gobernantes que lo que tenían en sus tweets y en sus declaraciones permanentemente era debilitar la institucionalidad de persecución de la delincuencia por tanto me parece un buen paso que el presidente avance diciendo me equivoqué o por ejemplo esto es lo que pienso hoy día que me toca liderar el país por tanto yo no voy a caer en la crítica al presidente lo que yo le digo al presidente es que tiene que ir un poco más allá no nos bastan solo declaraciones lo que necesitamos son acciones concretas es ponerle máxima urgencia a proyectos de ley de protección de esas policías para que puedan hacer la pega dura de ir a sacarle el armamento a estas bandas de traficantes y obviamente también al crimen organizado que hoy día por ejemplo con los portonazos con los abordazos en la calle están haciendo cualquier y usted que conversa todos los días con los carabineros de su comuna se sienten actualmente desbordados y vuelvo nuevamente a lo que le decía del desempoderamiento se sienten cohibidos de actuar porque eventualmente pueden decir si algo pasa si algo me agradan de alguna manera y yo actué fuerte se sienten cohibidos de actuar porque después pueden pensar quizás después me van a denunciar quizás después me van a querellar incluso si es que yo no tuve la intención de causarle daño desmedido a alguna persona entonces instintivamente los carabineros están con el freno de mano puesto a la hora de actuar de ejercer la acción pública yo te diría que sí fundamentalmente porque el Chile de los últimos 10 años ha validado y le ha dado cierta visibilidad a las redes sociales y en las redes sociales quienes quieren justamente destruir la credibilidad y la institución de carabineros solo suben la parte cuando carabineros se defiende y no suben el video completo por el interés obviamente que tienen en legitimar su accionar y deslegitimar el de carabineros sin embargo también quiero ser bien claro todos quienes ocupamos un cargo público y también carabineros tenemos que cumplir la ley y ese mandato lo tienen desde el momento que visten el uniforme y que además de todo entre todos los chilenos financiamos el funcionamiento de la institución y pagamos los sueldos así como también a los políticos a quienes trabajan en el ámbito público de la salud etcétera entonces tampoco podemos evadir nuestra responsabilidad legal de cumplir con las obligaciones que establece la constitución y las normas alcalde para las personas que nos están viendo muchos de ellos vecinos de puente alto para este martes se adelanta la hora punta del metro hay más efectivos de carabineros desplegados no digo que vaya a suceder algo pero se están tomando las precauciones que le diría usted a los vecinos de cara a este martes precisamente ante esta sensación de que como es una conmemoración de un día tan simbólico pueda suceder algo en definitiva porque las personas lo están pensando mira quiero ser bien claro es evidente que siempre vamos a velar por la integridad de las personas por lo tanto cada persona que considere que debe tomar el resguardo ¿no es cierto? de llegar a su hogar con anticipación moverse en metro con anticipación etcétera es libre de hacerlo pero también creo que todo esto demuestra una derrota del Estado de Derecho frente a la violencia ¿ya? porque ya que tengamos que cambiar los hábitos como país los millones de chilenos porque tengamos miedo a que algo suceda significa que hay temas sin resolver que hay violencia todavía que está yo creo que todos tenemos familiares ni siquiera personas que hemos escuchado no familiares que decididamente dijeron yo no salgo más en la semana de noche incluso lo hemos visto este fin de semana en plena luz del día cuatro de la tarde yo he escuchado testigos de lo que pasó en Chicureo de que con metralleta apuntándole a un padre con su hijo para robarle un reloj o sea metralleta para robarle un reloj cuatro de la tarde un sábado mira para mí para mí es indignante la situación a la que ha llegado la delincuencia y quiero decírtelo porque por ejemplo es evidente no solo primero que existe el derecho básico ¿ya? de la gente a que el Estado los proteja porque el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza por lo tanto cuando ya hay un delincuente armado que tiene la desfachatez de llegar a un mall ¿ya? y agredir a la gente de esa manera y sembrar el miedo como se está sembrando ¿ya? evidentemente hay una derrota del Estado de derecho y de la institucionalidad que de una vez por todas se tiene que afrontar pero también debemos decir con la misma fuerza que hay que darle el apoyo a las policías hay que hacer los cambios legislativos que corresponde porque evidentemente o esto lo paramos ahora o vamos a lamentar trágicas muertes en nuestro país mira además necesitamos paz social necesitamos que no haya delincuencia para que el comercio pueda trabajar tranquilo generar ingresos para los emprendedores pero también generar ingresos al Estado para poder financiar los derechos sociales ¿qué derecho social vamos a financiar? si resulta que el comercio tiene que cerrar y el comercio no puede trabajar porque tengamos miedo de todas estas acciones delictuales o de la violencia cada fecha que se esté conmemorando alguna situación distinta en el país una última pregunta alcalde el comercio y los pequeños comerciantes de Puente Alto ¿están actualmente funcionando con normalidad o han tenido que tomar resguardos también debido a esta ola de violencia? ellos han tenido que tomar resguardos a mí me parece trágico lamentable además de todo es gente de familias de mucho esfuerzo y además de la situación coyuntural de la fecha tenemos un serio problema en nuestro país con la legitimación del comercio ilegal ambulante vemos que el gobierno hizo un operativo en Meis hizo un operativo en Maipú una semana antes o dos semanas antes del plebiscito para que pareciera que se ponía mano dura contra el comercio ilegal y después se olvidaron lo que necesitamos también es que nos ayuden en Puente Alto para mover a quienes son ilegales y que incluso muchas veces trabajan con mayoristas y con bandas que roban justamente en las bodegas en distintas comunas y después se están vendiendo esos productos en la calle necesitamos más atribuciones en los municipios también lo hemos dicho una y otra vez Alcalde de Puente Alto Germán Codina gracias por estar con nosotros este domingo que estén muy bien muy buenas noches